Y seguimos con los temas de carnavales. Oye, tú sabes que yo, oye... Me dio risa lo de la caja negra. Pero es verdad, yo amo. Amo todo lo que es la comida franquillana, la amo. Marjorie y tú también, precisamente. Y en esta época de carnavales, ligado al tema, vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener en nuestra piel. ¿Cómo se maltratan en estos cuatro días? Como decir a nuestros pacientes y a todas las personas que se cuiden del sol, siempre es lo mismo que uno les dice a ustedes. Y bueno, no hacen caso la gente. Pero bueno, le voy a dar ciertos consejitos que deben tener por lo menos en la cangurera. En la bolsita que se van a llevar para los culecos. En la bolsita donde llevan la platita a la cédula. En la platita a la cédula, en el estuche donde meten el celular. Ahí mismo hay que meter cositas. Voy a caer, pero bueno, obviamente tienen que tener la protección solar. Ok. Tener un protector solar. Pueden comprar pequeñas muestras, ¿ya? Estuches pequeñitos del mismo protector. O van y se compran el buen protector y ahí dicen que tiene muestrita. Tiene muestrita y que le regalen una muestrita. ¿Eso te sirve para los cuatro días? Tener en cuenta que la protección solar o el protector solar del cuerpo es diferente al de la cara. Ah, ¿de verdad? Sí. El del cuerpo tiene un componente más grasoso. Y a veces nos llegan a los pacientes y nos dicen, bueno, es que a mí se me brota la cara. Porque cuando yo me pongo el bloqueador solar, se me brota la cara. Es que obviamente el bloqueador que es para el cuerpo tiene un componente más grasoso. Y obviamente el de la cara es un poquito más seco, ¿ya? Los bloqueadores con tendencia acnéica, usarlo para pieles que sean grasas y pacientes con acné. No solamente el protector solar, comprarte una crema hidratante. La hidratación de la piel es lo más importante en este tiempo. Y ahora, después de que están todo el día tomando sol, hay cremas que son, se les puede decir que son relajantes o que son calmantes. Se les llaman after sun. El aloe vera, por ejemplo. El aloe vera tiene un efecto antiinflamatorio muy bueno. Y son relajantes, son calmantes. Ayudan a aquellas pacientes que tienen quemaduras solares. Ok. Y ayudan a que esa piel se recupere más rápidamente. Ok. Aparte, ya sabemos, en el kit carnavalero usted mete su cremita, su bloqueador solar de la cara y se la, ajá. ¿Cómo uno debe ir vestido al culeco? Claro, por mí van con sombrero, manga larga. Yo he visto que va todo. Claro. Pero mira, te voy a hacer. Pero mira, ahora, los últimos años hay tendencia. Sí, yo el año antepasado, el año antepasado, que fui a las tablas, me puse un sombrerón así como de mexicano. Y la gente se reía. Pero en verdad, cuando terminó el carnaval, toda la gente a mi alrededor estaba chamuscada. Y yo tenía mi piel... Tersa. Tersa. Ay, no había pasado nada. No había pasado nada y tenía mi... Y me ponía... Y la gente me decía, tú sí eres payaso. Y yo dije, no, mi amor. No, pero no es payasada, no es payasada. La gente piensa eso, no es payasada. La radiación ultravioleta de estos últimos tiempos estaba incrementada de una manera. Y es como digo, el sol hace un efecto acumulativo. Quizás ahora no vas a tener efectos en tu piel, pero a futuro es que comienzan a salir las manchas de sol. Comienzan a salir el... Tan evitado y que queremos evitar a toda costa es el cáncer de piel. Entonces, si ya les estamos dando los tips, cuidar a los niños. A los niños, bueno, no se vayan a cuidar, pero los niños tienen que tener su protección solar. Tienen que usar manga larga. Hay sombreros incluso, yo le acabo de comprar a mis hijos, un sombrero que tiene también disquefactor de protección solar. Mira, han salido tantos productos. Yo no sabía, yo dije, guau, qué novedad. Han salido tantos productos. Los lentes de sol son muy importantes. Incluso para los niños. Y los niños también. Si uno se da cuenta, y lo voy a explicar más adelante en otros programas, que la piel del área de las ojeras es mucho más delgada que la del resto del cuerpo. Y si te estás poniendo unos lentes que no te cubran o no usas lentes, esa irradiación va a afectar con mayor intensidad a esa área de la piel. Claro. Muchos dicen, bueno, es que me pongo los lentes y se me marcan los lentes. Bueno, yo prefiero mil veces que se te marque más ese área, que es un área que es completamente delicada, es una piel que es delgada. Que si es más, o sea, es cinco veces más delgada que la piel del rostro, que es todavía cinco veces más delgada que la piel del resto del cuerpo. Oye, entonces la gente que está en la casa dice, ajá, me protejo de los culecos, pero no va a estar en medio de los culecos. Espérate un momentito, que me tengo que poner protector solar. ¿Y cada cuánto? Porque obviamente hay mojadera y todas estas cosas. Entonces, ¿cada cuánto tiempo? El protector solar se debe utilizar media hora antes de salir a la exposición. Según que se puede poner bloqueador, se come su torrejita, su cosa, se preparó, se desayuna, den su vueltita, media hora antes. Y la reaplicación debe ser cada dos horas. Medidas físicas muy importantes. Bueno, usen gorra, hay bálsamos labiales con protección solar, porque los labios también se perjudican. Son los primeros que se perjudican. Entonces, las orejas, no olviden ponerse bloqueador solar alrededor de las orejas. En el cuello son áreas que se nos olvidan. Y vienen todos protegidos aquí muy bien, todo chévere, pero las orejas vienen rojas. Las tienes orejón. Entonces, una cosa que yo hice, que no se me dirá, yo agarro un suéter y lo me desee y me lo puse aquí. Porque una vez está quemada aquí, violenta, y me lo puse aquí, y fue espectacular. El agua es muy importante. En el cooler que van a llevar a los julecos, metan su botellita de agua y tomen agua constante. Aunque se esté tomando su traguito, agarren un poquito de agüita y se toman su agüita sin ningún tipo de problema. Es que también lo divertido del carnaval es que no que el carnaval te divierta a ti, sino que tú te diviertas en el carnaval y que los demás no se diviertan a costilla tuya porque estás borracho por ahí, todo tirado y maltrecho por la vida. Y exhibiéndote en las redes sociales y para colmo, insolado. Y segurísimo que una gastritis cuando venga de los cuatro días. También están los julecos. La gente anda en estas aguas todas llenas de muchas sustancias. Límpiense, lávense los pies, las piel, bañarse. Tienen muchos pacientes, por ejemplo, que luego del carnaval les vienen con sarna y estas cositas. Y hongos. Irónicamente, en esta época del año, como el verano está bien fuerte, he tenido una alta incidencia de sarnita, de sarna, de la escabiosis y del honguito en la piel. Obviamente por calor, la humedad, los ácaros. Se levanta mucho polvo en el ambiente. Entonces, pacientes que van, sillones viejos, se sientan, llegan con, obviamente, la sarna da prurito, le dice. Es el síntoma que es la famosa picazón, que es insoportable en todo el cuerpo. No se asusten, es algo bien común que lleva tratamiento. Ya esos tabús de que antes la sarna le daba a pacientes que eran cochinos, que eran... Es mentira. Ya eso pasó a la historia hace mucho tiempo. Pacientes con muy buenos hábitos higiénicos e incluso excesivos hábitos higiénicos les da sarna. Claro. Entonces, son medidas de, ejemplo, vas a un culeco, vas a la playa, vas a la piscina. Vas al río. Vas al río. El cloro de la piscina es un irritante químico, que quiera o no quiera que esté en menor concentración. Sales de la piscina, para eso están las regaderas. Regaderas al lado de la piscina. Para que te enjuagues. Claro. Ya porque son restantes y después. Antes y después. Entonces, para enjuagar todo eso, regresas de los culecos o del área que estés haciendo tus actividades, bañate, hidrátate, bañate en crema para que esa piel que has sufrido todo el día, por lo menos durante la noche, esté hidratada y cuidada. Por ejemplo, cuando tú, o los pasos antes a una insolación, o las características antes de una insolación es que la piel se pone sumamente caliente y la gente no sabe qué hacer y pasa una mala noche y se desespera porque a mí me ha dado insolación y eso es espantoso. Y eso es el primer paso porque lo horrible también es luego cuando te estás descascarillando. Oye, cuando una, esa es una pregunta importante, cuando te descascarillas, ¿qué hay que hacer? Crema, crema, crema. Crema, 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 crema. Y dice que es malo que se arranquen los pellejitos. Estás lastimando, deja que la piel ya está lastimada, ya está quemada y el tú arrancarte los pellejitos de la piel. Eso te deja manchar. Te deja, te puede manchar la piel, te puede dejar cicatrices en la carita y aquellos pacientes que son blanquitos que se pelan con más razón son los más susceptibles. O sea, nosotros los que tenemos un poquito más de melanina y pigmentitos en la piel tenemos la protección que hace la melanina de ayudarnos a cuidar, pero aquellos pacientes que son blanquitos tienden a sufrir un poquito más y a lastimarse en nuestra piel. Me gustaría que nos diferenciaras un poco. Hay gente que blanca, que en verdad cuando se expone al sol se enrojece en vez de tanearse o de ponerse un poquito, de broncearse. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? No, eso va en, o sea, estos ya son los fototipos de piel. Ok, ya, el fototipo ya va del 1 al 6, ya en grado del color de la piel, color de los ojos, Pero todo se tiene que proteger. O sea, no crea que porque ustedes dicen que negro no se va a proteger. No, hay fototipos de piel. Tipo 1, ejemplo, que son esos pacientes que son blancos, esos tipos europeos, ojos claros, cabellos rojos, fototipos 2 ya son blancos igual, pero el cabello es más oscuro, ojos un poquito más oscuros. Y así a medida que van progresando los fototipos de piel, así va oscureciendo el tipo de piel. Pero igual necesita protección solar. O sea, ya nadie se salva del cáncer de piel. O sea, todo uno tiene que cuidarlo. Es importante los sombreros, como mencionó Josie, porque, ok, podemos estar muy protegidos acá, pero el cuero cabelludo sufre si no te lo proteges. Y ahí no te puedes poner, bueno, si tienes cabello, pues, no te puedes poner protector solar. Pero hay protectores ahora de cabello, en spray, que son muy buenos y te ayudan a proteger. De hecho, incluso hablan de ponerse tu acondicionador, que te ayuda en la noche, tú sales del culo y te pones, pero cuando hay protectores de sol, destinados para la protección del cabello. Del cuero cabelludo. Del cuero cabelludo como tal y te ayuda. De verdad que sí te ayuda. ¿Qué consecuencias puede traer una insolación en el cuero cabelludo? En el cuero cabelludo, lo mismo, quemaduras solares, el efecto acumulativo que nos va a llevar a un cáncer de piel, aquellos pacientes que se están tornando más calvitos, con más razón, tienen que usar gorras. Y no es gorras de malla. Las gorras de malla pasan las radiaciones a través de los huequitos de las gorras de malla. Hay que usar gorras que sean de tela, y por lo general que sean unas telas que sean gruesas, que ayuden a proteger. Seguro que sí. Entonces, te digo, son medidas físicas, medidas químicas, como obviamente hablé del bloqueador, pero más que nada es la hidratación de la con crema, con agua, tu bloqueador solar, tu gorra, tus lentes. Es recomendable poder estas cremas que alivian, luego de post-culecos o ir a la playa, meterlas en la refrigeradora y ponerte las frías. Si frías, tiene un efecto más calmante. La aloe vera. La aloe vera es un espectáculo. Tú me echas un cuento. Es un espectáculo. Es un espectáculo cuando estás fría. Es divina. Y esas que son a base de manzanilla también. ¿Qué pasa cuando después de una exposición al sol, y tú te pones estas cremas que alivian, tú ves que la piel la absorbe enseguida? Te das cuenta que te da... Que fregaste tu piel, que está súper receta. Ahí te digo, hidratación oral, hidratación tópica. Hidratación con agua típica. Por ejemplo, también como los maratonistas. Cuéntanos si es verdad, porque yo veo que los maratonistas se echan el agua encima. Eso también funciona. Claro, porque los ayuda a refrescarse, ayuda a prevenir el golpe de calor. O sea que cuando estamos en el culeco... Ya también estás echando tu agua encima. Agua, agua. Agua limpia, por favor. Ay, pero eso no lo podemos verificar. Porque de verdad, vienen muchas dermatitis de contacto. Es que las aguas negras, las que corren, la gente mete los pies. Pies, asintián, guataleo. Hay veces que es inevitable. O sea, ahora han pasado los años porque todos pasábamos por eso. Nadie se salva de un culeco. Entonces, ¿con qué zapatos tenemos que ir a los culecos? Zapatos cerrados, lo mejor posible. O sea, zapatillas. Porque aparte de eso, hay botellas de vidrio, todo. Claro, que te puedes cortar. Te puedes cortar. Entonces, si andas con una zapatilla, o sea, los zapatos cerrados, mejor. Un tip es agarrar una zapatilla bien. Una zapatilla vieja que ya tú sabes que ya no están más, tú vas para el culeco. Estos son tus últimos carnavales. Estos son los carnavales. Yo tengo videos que inclusive tienen las zapatillas de los culecos y la lavan y la ponen ahí. Miguel Herrera tiene unas zapatillas blancas que usan desde hace 20 años en los carnavales. Estas son sus clásicas de carnavales. Es que deben ser en Puerto Vallarta, así que este año las zapatillas no van a salir. Y a los niños igual. Insisto mucho en los niños, porque a los niños, por mí a los niños, no me los llevan a nada de culecos ni a nada de esas cuestiones, por si igual hay demasiada gente en tumulto, no los cuidan. Sí, conglomeraciones. Y están tomando. ¿Qué necesidad? No los expongan. Me explico, si pueden evitar y dejarlos en casa, belleza. Pero sí, bueno, si los llevan por lo menos, llévenlos bien protegidos. Los ponen en un área que sea abierta, que si cualquier novedad o algo que pase, puedan tener una salida expedita del área donde están. Si no están metidos en el concolón de la cosa. Exacto. Entonces, y ponerle sus manguitas largas. Hay bastantes suéteres que han salido con protección solar, que son mangas largas. Y mira, queda muy bien. Y lo han estado usando los años menos. Yo me he dado cuenta que sí, que exacto. Y súper recomendado, la verdad. Marjorie, muchísimas gracias. De nada. Una vez más por esa información tan potable, como siempre en todas tus intervenciones. Tu información de contacto para el público. Ok. Estoy en el Hospital Santa Fe. Todo, bueno, llamen allí para atenderles. Y también estoy en los consultorios Royal Center, en el Centro de Dermatología Integral, y en la chorreana clínica Saturno. Con mucho gusto.